Música 14 de los corporados de Medellín le dieron el visto bueno a la apelación que presentó el alcalde de la ciudad para que siga la discusión sobre la venta del 13.14% de acciones que tiene EPM en Isagen. El documento de apelación sigue siendo pobre, no hay argumentos nuevos, no hay nuevas formas. El proyecto entonces pasó a comisión segunda en la cual deberá surtir nuevamente primer debate en el que de ser aprobado iría a plenaria para segundo debate. EPM no debe dejar sus recursos en una empresa que ya es privada y que entonces está sometida a decisiones de otra gente que no tiene los mismos intereses que nosotros. Desde la gerencia de EPM insisten en que la inversión de la empresa en Isagen no es estratégica y que pierde valor en el tiempo. EPM utiliza, digamos, ese patrimonio para poderlo mover libremente, no para dejarlo allá atrapado. La propuesta de uno de los concejales que estudiará la mesa directiva fue hacer un foro adicional este domingo y una visita a las centrales de generación. A mediados de la próxima semana se dará el debate en el que se tome la decisión final. ¡Gracias!